Archivos Miedo La historia más perturbadora que contaba un presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909 y ha recordado por su gusto por conocer los misterios del mundo ya que era naturalista, explorador, cazador, escritor y soldado por eso quien lo conoció asegura que Roosevelt no era una persona ingenua y además era difícil de impresionar por eso cuando decidió publicar en su libro La naturaleza del cazador una historia bastante aterradora miles de personas que leyeron su obra sintieron ataques de pánico y miedo pero que pudo haber perturbado a Roosevelt tanto que algunos aseguran que durante un tiempo le dio pesadillas llegando a tener terrores nocturnos bueno, hoy conocerás esa historia según cuenta Roosevelt, en uno de sus tantos viajes conoció a un hombre llamado Bauman el cual era un viejo cazador montañés canoso y curtido por el sol un tipo de hombre que ha vivido en los bosques y conoce sus secretos y es que aquel viejo llamado Bauman había nacido en la frontera y se había pasado la vida en ella este hombre decidió contarle a Roosevelt una verdad que guardaba en su pecho la cual realmente lo horrorizaba porque cuando contaba algunos puntos de la historia no podía dejar temblar esto sorprendió a Roosevelt ya que veía en el anciano a un hombre duro el cual no se asustaba por cualquier cosa ahora bien Bauman le comentó que cuando todavía era joven él se dedicaba a cazar con trampas y se acompañaba de un socio el cual era casi un hermano para él no era la primera vez que iba a cazar pero el lugar donde prefería ir era una montaña que estaba dividida por un río y es que ahí habían tenido mucha suerte antes aunque en estos últimos días la caza no había sido nada buena es por eso que habían decidido subir a un desfiladero particularmente salvaje y solitario por el cual corría un pequeño arroyo donde decían que había muchos castores el lugar tenía mala fama porque el año anterior un cazador solitario que se había aventurado en él fue muerto allí al parecer por un animal salvaje y sus restos medio devorados habían sido encontrados por otros aventureros pero Bauman y su compañero eran atrevidos y no les preocupó aquella historia acamparon en un pequeño claro y colocaron sus trampas al atardecer regresaron al campamento y les sorprendió ver que durante su corta ausencia alguien aparentemente un oso había visitado el campamento y había estado revolviendo sus cosas esparciendo el contenido de sus bultos y destruyendo lo que había podido las huellas del animal eran bastante claras pero al principio no se fijaron mucho en ellas aunque más tarde las examinaron con mayor atención y vieron que el intruso caminaba erguido pero esas huellas no eran de un ser humano aún así ya estaban allí arreglaron todo como pudieron y decidieron pasar la noche todo parecía normal pero a medianoche a Bauman lo despertó un ruido y es por eso que se incorporó en sus mantas al hacerlo le llegó a la nariz un fuerte olor a animal salvaje y vio la silueta borrosa de un gran cuerpo en la oscuridad muy cerca de él entonces el hombre agarró su rifle y disparó a la vaga y amenazadora sombra pero falló porque inmediatamente oyó aplastar la maleza mientras aquello fuera lo que fuera se adentraba en la impenetrable oscuridad del bosque nocturno a partir de ese momento los dos hombres no durmieron mucho y al día siguiente no se separaron mientras trabajaban pero al volver al campamento vieron que todo estaba otra vez desbaratado y todo su equipo de acampar y su ropa estaban revueltas pero entonces vieron algo bastante perturbador la tierra blanca que había a lo largo del arroyo mostraba claramente las huellas de un ser que caminaba a dos patas y no eran las huellas de un animal que ellos conocieran los dos hombres pasaron la noche sentados junto al fuego y aunque estaban bastante asustados ninguno lo aceptó decidieron alternarse las guardias pero entonces empezaron a escuchar preocupados el crujir de las ramas y el grito de algo que parecía un lamento interminable y siniestro por la mañana decidieron recoger sus trampas y marcharse esa misma tarde también ahora trabajaron juntos hasta que solo quedaban por recoger tres trampas el sol estaba en lo alto las trampas estaban tan solo unos tres metros del campamento y es por eso que acordaron que Bauman iría a recogerlas mientras su compañero volvía al lugar para empaquetar el equipo pero cuando Bauman llegó a las trampas vio que también había capturado varios animales y esto le robó tiempo para preparar todo al iniciar la marcha hacia el campamento notó con bastante preocupación que el sol ya había bajado trató de apurarse y por fin llegó al borde del pequeño claro ahí es donde estaba el campamento pero sintió algo extraño y al acercarse gritó pero no hubo respuesta la fugata se había apagado aunque todavía ascendía una columnilla de humo azul junto a ella estaban los bultos ya dispuestos su compañero ya había armado todo Bauman se acercó más y al principio no pudo ver nada pero al no recibir respuesta a su llamada se adelantó lo más rápido que pudo y volvió a gritar llamando a su compañero pero cuando lo hacía su mirada tropezó con el cuerpo de su amigo extendido junto al tronco de un gran árbol al precipitarse hacia él Bauman vio horrorizado que el cuerpo todavía estaba caliente pero tenía el cuello roto y cuatro grandes marcas de colmillos en el cuello además se veían las huellas del animal desconocido profundamente impresas en el suelo blando y es así que Bauman se dio cuenta que su compañero al terminar de recoger se había sentado sobre el tronco del árbol frente al fuego dando la espalda a los espesos bosques y entonces había sido atacado y que el ataque había sido tan solo a unos pocos instantes de que él llegara aquel animal o ser que había atacado a su amigo no había devorado el cuerpo pero al parecer había retosado y brincado a su alrededor con un gran y feroz regocijo revolcándose a veces sobre él empujándolo y mordiéndolo parecía que el ser estaba celebrando la muerte del cazador Bauman totalmente desconcertado y pensando que la criatura era medio hombre o medio diablo lo abandonó todo menos su rifle y salió a toda velocidad desfiladero abajo y no paró hasta llegar a la pradera donde se ian pastando sus caballos montó el suyo y galopó en medio de la noche hasta estar seguro de hallarse fuera del alcance de este ser y es que durante todo el trayecto sintió que ese ser lo venía persiguiendo Bauman le dijo a Roosevelt que nunca había contado la historia antes pero que él sabía que dentro de ese bosque había un ser el cual no era humano Roosevelt publicó el libro y contó la historia de Bauman sabiendo que era verdad y para poder alertar a los viajeros de seres que habitan en los bosques y que pueden hacer bastante daño ahora sí suscríbete a Archivos Miedo tanto en YouTube como en Facebook además te recomiendo si quieres siempre estar bien informado conoce tu cosmópolis te prometo te va a encantar te dejo el link en la descripción tu cosmópolis yo soy Marco Antonio C y esto es Archivos Miedo nos vemos pronto un abrazo fuerte bye no 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 no